Vamos a empezar aquí con el ejercicio 1, haciendo aquí estos ejercicios sencillos de punto de funcionamiento. Nos dice obtener el punto de funcionamiento de los diodos de la figura considerando todos los elementos ideales. Aquí es sin más, ideales. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por el A, que es básicamente el que hemos visto antes. Voy a hacerlo aquí, sobre la pantalla, directamente. Para esto voy a cogerlo. Y sería este circuito de aquí. Entonces, lo que os comentaba, esto nos dicen que es un diodo ideal. Tenemos que decidir si está conduciendo o no está conduciendo. Bueno, pues aquí nos lo imaginamos, para ir a tiro fijo sería, pues esto es corriente, va a salir por aquí. La corriente va a salir por aquí, así que va a venir por aquí, tiene pinta de que puede venir por aquí y va a ir hacia ahí. ¿Vale? Entonces, en principio, parece que el diodo va a estar en conducción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues pasamos a un nuevo circuito que sería, yo voy a suponer que el diodo va a conducir. Lo sustituyo, como decíamos, por su modelo, que es un circuito cerrado. ¿Vale? Voy a ampliar un poco más. ¿Qué es un circuito cerrado? Bueno, pues ya automáticamente ya tengo un circuito lineal, así que resuelvo. La tensión que tengo aquí, en la resistencia, son 0 voltios, porque está cortocircuitada. Así que la corriente que viene por la resistencia son 0 amperios. Si aquí tengo 0 voltios, en esta otra resistencia me caen los 10 voltios. ¿Vale? Por lo tanto, 10 entre 1K me quedan 10 miliamperios. 10 miliamperios, porque vienen circulando por aquí. Como por aquí decimos que son 0, también por aquí me están circulando 10 miliamperios. Y ya estaría resuelto. La corriente es positiva, así que es correcta. Si yo represento la característica de mi diodo, sería aquí en esta zona y en esta zona. Corriente del diodo en función de tensión del diodo. ¿Dónde estamos funcionando? Pues estamos diciendo que conduce. Pues está manejando 10 miliamperios, que sería un punto como este, donde aquí el nivel son 10 miliamperios. Y la tensión que tiene es tensión 0. Está todo correcto. ¿Vale? Muy sencillo, ¿no? Es el mismo de antes realmente. ¿Lo podríamos haber hecho de otra manera? Sí, podríamos haber hecho el equivalente Thevenin. Vamos a hacerlo. Para hacer el equivalente Thevenin, hacemos dos circuitos. Primero, lo ponemos en vacío. Y calculamos la tensión que tenemos aquí en vacío. La tensión en vacío, lo más rápido es utilizar el divisor de tensiones. Pero bueno, vamos a hacerlo así primero. La corriente que estaría circulando por aquí sería por el circuito abierto. No hay corriente, así que son 10 entre 3. 10, vamos a dejarlo así. 10 partido de 3 miliamperios. ¿Vale? Y por tanto, la tensión que tengo aquí son 10 partido de 3 y por 2. 10 partido de 3 miliamperios por 2K. O sea que, 20 partido de 3 voltios. Lo que sea. Voy a dejarlo así, como hacen las calculadoras de ahora, que a mí no me gusta nada. Pero para no echar cuentas, pues está bien. 20 entre 3 voltios, que es la tensión que tenemos aquí en vacío. Y luego, la resistencia que se vería entre los dos terminales. Bueno, pues para eso, cortocircuitamos la fuente de tensión. Quitamos el diodo. Y miramos a ver qué resistencia se ve desde aquí. Lógicamente esto, si lo miramos, pues este punto es común y este otro punto también es común. O sea, están en paralelo las resistencias, ¿no? Claramente. Entonces me quedaría que la resistencia que veo aquí es 1 por 2 partido de 1 más 2, que son 3. 2 tercios de kiloohmio. ¿Vale? Resistencia... No, perdón. Tensión Thevenin. Y resistencia Thevenin. Sí, se ve bien. Lo voy siguiendo. Y entonces ya mi circuito equivalente Thevenin sería así. Fuente de tensión. Una resistencia. Y aquí vendría el diodo. La fuente de tensión son 20 entre 3. Y la resistencia son 2 entre 3 K. Pues claramente con esta tensión la corriente va a estar circulando por aquí y el diodo va a estar conduciendo. Y la corriente que circula es 20 entre 3 partido de 2 entre 3, que si no me equivoco, pues queda 10, ¿no? Porque los 3 se van y queda 20 entre 2, que son 10 miliamperios, ¿vale? Porque estamos trabajando con kiloohmios y voltios. Fijaros, normalmente en electrónica, en nuestro sistema con el que trabajamos es voltio, kiloohmio y miliamperio. Normalmente en electricidad trabajamos con voltios, ohmios y amperios. Porque, pues por ejemplo, amperios por ohmios me dan voltios. Voltios entre ohmios me dan amperios y así, ¿no? Pues aquí, si pongo kiloohmios, entonces trabajaría con miliamperios, ¿vale? Kilohmios por miliamperios me dan voltios. Voltios entre kilohmios me dan miliamperios. Voltios entre miliamperios me dan kilohmios y así, ¿vale? Entonces es muy habitual trabajar así, porque en electrónica usamos miliamperios. Estamos trabajando siempre con corrientes bajas. En las aplicaciones normales y en las que vamos a ver nosotros de analógica, siempre con corrientes del orden de miliamperios. Vamos a hacer otro. Este de aquí, el del Zener. Vale, entonces aquí, o a lo mejor aquí tenemos un poco más de duda, ¿no? Podríamos decir, ¿el Zener estará conduciendo o no estará conduciendo? Fijaros, aquí nos dicen que el Zener es ideal. Entonces vamos a dibujar por aquí la característica de lo que sería un Zener ideal. Considerando que la corriente siempre del Zener va en este sentido y la tensión, no, perdón. Vamos a ponerlo como si fuese un diodo normal. O sea, la corriente va en el sentido de la flecha y la tensión va en sentido contrario, ¿vale? O sea que esta sería la I y esta sería la V del Zener, ¿vale? Para no complicarlo. Entonces, si nos dicen que es ideal el Zener, significa que por el lado del diodo normal es ideal. Es decir, resistencia serie, cero. Y tensión de codo, también cero. Y por el lado del Zener también es ideal, pero que sea ideal significa que no tiene resistencia por el lado Zener, pero sí tiene tensión, claro, porque si no, no sería un Zener. Entonces su característica es así. Aquí hay 5 voltios. Entonces, ahora la cuestión sería decir, bueno, por aquí yo veo que la corriente va a salir por aquí, entonces aquí va a venir en este sentido y aquí va a venir en este. Parece que puede conducir, ¿no? Como Zener. Pero claro, también hay que tener en cuenta que la tensión tiene que ser más alta. Vamos a hacer primero una hipótesis. Vamos a suponer que no conduzca como diodo y vamos a ver qué pasa por cambiar un poco en este caso. Ya os digo que siempre es más fácil pensar que no conduce que que conduce, porque al no conducir es un circuito abierto y nos ahorramos una malla. ¿Vale? Entonces. Entonces, lo que quería hacer era copiar otra vez el circuito. Primera hipótesis. Suponemos que el Zener no conduce. Entonces lo quitamos de aquí. Y mi circuito sería así. Voy a quitar el VZ también para que no molesten. Mi circuito sería así. Y ahora tengo que calcular, se ve más o menos bien, para verlo todo. Tengo que calcular esta tensión que tengo aquí con esta polaridad para que coincida con la tensión V, ¿vale? Del diodo de verdad, para no liarnos con signos. Luego, muchas veces con Zener conviene tomar la tensión en el otro sentido y la corriente también, porque van a trabajar en zona Zener y tal, pero podemos hacerlo así ahora para el primer ejercicio. Entonces, si yo calculo esta tensión ahora, ¿cuánto me sale? Bueno, esta resistencia no afecta para nada, porque entre esta resistencia y esta siempre hay 10 voltios. Y la corriente que viene por aquí son 10 miliamperios, pero eso me da igual. Esta resistencia no tiene corriente, así que aquí hay 0 voltios. Y por lo tanto, aquí tengo 10 voltios y aquí tengo 0. Porque en la resistencia tengo 0 y este es el punto de referencia que estoy tomando como referencia, que es de 0 voltios. Entonces, si aquí tengo 0 y aquí tengo 10, tengo 10, y este es el lado negativo de la tensión y este es el positivo, V es menos 10. Menos 10 voltios, ¿no? ¿Lo veis? Porque está en la otra polaridad. Este sería más pequeño, son 0 y estos son 10. Y aquí tengo el negativo, estoy considerando este como negativo, así que son menos 10 voltios. Si yo ahora con esto ya tengo resuelto mi circuito. ¿Y qué tengo? Que la corriente por el Zener es 0 y la tensión en el Zener son menos 10. Vamos a representar ese punto en la característica. Vengo aquí, amplío esto un poco. Aquí tengo menos 10 voltios. Menos 10 voltios y corriente 0, resulta que ese punto me sale aquí. ¿Y qué veo? Que no está sobre la característica del Zener. Así que esto no puede ser. Aquí hay algo mal. Siempre el circuito va a funcionar de tal manera que el punto me tiene que caer aquí. Si no, es que esto, la hipótesis no es correcta. Esto significa que la tensión que le estoy aplicando es más grande que estos menos 5, vamos a ponerlos con signo aquí también, y por lo tanto tendría que estar en zona Zener. ¿Vale? Por lo tanto, esta hipótesis es incorrecta. Vamos a hacer la hipótesis correcta. ¿Sí? Vale, voy a repetir esto. ¿Hasta aquí este circuito lo entendemos? No, este circuito no lo entendemos. Lo que hacemos es suponer que el Zener no va a conducir. Si supongo que el Zener no va a conducir, tiene que estar en algún punto por aquí. Porque es la característica del Zener. Si supongo que no conduce, es un circuito abierto, ¿no? Y si es un circuito abierto, su corriente es cero. Entonces, en esta zona la corriente no es cero, porque puedo estar por aquí y el I es mayor que cero. ¿No? Y en esta zona la corriente tampoco es cero, porque puede tener valores negativos, pero también puede tener valores. Entonces, si yo supongo que está abierto, solo puede ser porque esté en esta zona de aquí. ¿No? ¿Sí? Para que solo puede estar aquí, con una tensión entre cero y menos cinco. Vale, entonces yo he supuesto que está abierto y que no tiene corriente. Resuelvo el circuito y me sale que tengo menos diez voltios. O sea, no estoy entre cero y menos cinco. Estoy aquí, en este otro punto. También con corriente cero, con menos diez voltios, pero no está entre menos cinco y cero. Por lo tanto, esto no puede ser. Es incorrecto. ¿Por qué menos diez? Porque esta tensión V hay que cogerla con esta polaridad, menos aquí y más aquí, para que la característica sea de esta manera. Para que la característica sea así. Siempre en el diodo cogemos la corriente en el sentido de la flecha. Y la tensión en sentido contrario de la corriente, para que la corriente entre por el positivo. Eso en todos los elementos lo hacemos así. ¿Vale? Hay que repasar un poco la teoría que hemos visto de los diodos. ¿Vale? Esto que acabamos de ver. Claro, es que estamos haciendo ejercicios con el primer tema, pero cuando repaséis un poco esto, yo creo que lo vais a ver mejor. En el diodo siempre cogemos la tensión positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. Y la corriente de ánodo a cátodo. Es muy fácil de recordar porque la corriente va en sentido de la flecha y la tensión siempre es como en el resto de elementos. De manera que la corriente entre por el positivo. ¿Vale? Pues en el zener igual. Cogemos la corriente en el sentido de la flecha y la tensión positiva para que la corriente entre por el positivo. Y entonces con eso tengo esta característica. Ahora digo, voy a suponer que no está conduciendo. Es un circuito abierto. Y hago este circuito. Si no está conduciendo, la tensión que soporte el diodo tiene que estar en esta zona. Porque es la única zona en la cual el diodo tiene corriente cero. Tiene que estar entre cero y menos cinco. Pero resuelvo el circuito y me sale menos diez. Así que no está entre cero y menos cinco. Está aquí, más a la izquierda. Por lo tanto, no puede ser. ¿Cómo? Porque el diodo zener es de cinco voltios. Entonces, este nivel de aquí significa que en el modelo que hemos hecho tiene que ser menos cinco. ¿Vale? Eso me lo da esto de aquí. Este dato. Yo, una vez que tengo este dato, ya tengo la curva del diodo. ¿Vale? Si no conduce, sería este circuito. Me da menos diez. No está en la zona de no conducción. Así que está incorrecto. Entonces, ahora hago la otra hipótesis. Digo, voy a suponer que el diodo conduce como diodo zener. Entonces, quito el diodo y lo sustituyo por su modelo de diodo. En la zona zener, que sería un diodo ideal. Una fuente de tensión de cinco voltios que va con esta polaridad. Y si quiero, podría añadir también el otro diodo. Que vendría en sentido contrario. ¿Vale? Tal cual así. Este sería realmente el modelo del diodo zener. ¿Lo veis? Entonces, ahora aquí, el otro caso, ¿qué sería? Pues suponer que este diodo va a conducir. Y que este diodo de aquí no va a conducir. Porque realmente, como vemos, si la corriente entra por aquí, y esta baja por aquí, y esta baja por aquí, por aquí va a haber otra corriente. Y por aquí viene otra. La corriente tiende a venir por aquí. Este diodo no puede conducir nunca. Entonces, va a ser ya un circuito abierto definitivamente. ¿Vale? Solo va a conducir como diodo zener. Y ahora voy a resolver este circuito a ver si está bien. ¿Vale? O sea, yo me hago estas hipótesis. Digo, bueno, a mí me parece que va a conducir como zener. Por lo tanto, aquí tengo cinco voltios. Y voy a estar en esta zona. Y como no estoy en esta otra, que es la de conducción directa, este diodo tiene que estar abierto. Que es el otro diodo de conducción directa. Ahora voy a resolver y me tiene que salir una corriente negativa. Una corriente negativa. Y que esté por aquí. ¿Vale? En esta zona. Considerando la corriente del diodo en el sentido de la flecha. Ojo, ¿eh? Esto es muy importante. Porque si no hacemos esto, luego ya se lía y entonces lo hacemos todo mal. La corriente tiene que ser en este sentido. En este sentido, tiene que ser negativa. ¿Vale? Porque es la I de aquí. Tiene que salirme por aquí, negativa. Vale. Resolvemos entonces. Bueno, pues si yo aquí tengo 10 voltios, significa que en este punto de aquí tengo 10 voltios. Entre este y este... Voy a ampliarlo un poco más. Entre este y este tengo 5. Así que en esta resistencia tengo que tener los otros 5. ¿No? 5 de aquí y 5 de aquí me dan los 10 que hay entre estos dos puntos. ¿Vale? Si ya sé que aquí tengo 5, ya sé que por aquí viene una corriente que son 5 miliamperios. ¿Vale? Y como esto está abierto, la corriente que viene por aquí también son 5 miliamperios. Porque por aquí la corriente es 0. Entonces, ¿qué tengo? Que I me sale menos 5 miliamperios. En esta otra resistencia tengo los 10 voltios directamente. Esta resistencia realmente no afecta para nada el funcionamiento del diodo. Y por aquí estarían circulando 10 miliamperios. Y por la fuente de tensión estarían circulando 15 miliamperios. La suma de los 10 y los 5 que vienen por aquí. Entonces el diodo, ahora sí que me sale bien porque me sale que el diodo maneja menos 5 miliamperios. Si yo lo voy a representar, pues sería un punto como este, por ejemplo. Aquí estarían los menos 5 miliamperios. ¿Vale? Y es correcto porque es un punto que está en la zona que yo supuse que iba a estar. En la zona de conducción como diodo zener negativa. ¿Vale? Sí. Por esto de aquí, porque tenemos este circuito. Esto es un cortocircuito. Estos son 5 voltios. Voy a ampliarlo. Estos son 5 voltios. Entre este punto y este tengo 5. Y entre este, que es el mismo de este, y este de aquí, tengo 10. Entonces las tensiones se suman. Si aquí tengo 5, aquí tengo que tener los otros 5. O sea, desde aquí hasta aquí llevo 5 y desde aquí hasta aquí otros 5. Y aquí llevo a 10. ¿Vale? Entonces la tensión que tengo aquí son 5 voltios. 5 voltios entre un K, 5 miliamperios que vienen por aquí. La corriente por este lado es 0, por aquí, porque este está abierto, por lo que hemos supuesto. Entonces la corriente por la fuente equivalente aquí de tensión del diodo también son 5 miliamperios que baja. Pero la corriente con signo del diodo son 5 miliamperios. O sea, tenemos que considerarla hacia arriba y serían menos 5 miliamperios. Esos 5, pero en sentido contrario. ¿Vale? Para representarlos aquí. Estos son dos Zener. Y aquí tenemos 10 voltios. Entonces vamos a dibujar aquí un poco las características de los dos Zener. No nos dicen nada, así que son los dos ideales. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el primero de 3 voltios tendría esta zona. Vamos a llamar a esto. I1 y V1. ¿Vale? Y serían cogiendo la corriente en el sentido siempre de la flecha. I1. Y la tensión en sentido contrario de la flecha para que la corriente entre por el positivo. Esto sería V1. Y entonces esto sería un Zener que tendría una característica así. ¿Vale? Donde estos son menos 3 voltios. Que esto me lo da la VZ. ¿Vale? Y ahora el otro. El otro Zener. Vamos a llamarlo 2. Entonces sería la corriente, la cogeríamos en este sentido. I2. Y la tensión en este sentido. ¿Vale? Para que la corriente entre por el positivo. V2. Entonces esto sería I2, V2. Y sería un Zener que tiene aquí una tensión de menos 5 voltios. ¿Vale? Y entonces ahora decimos, bueno, ¿y esto cómo será? Aquí parece que sale corriente por aquí. Y la corriente podría venir por aquí en zona Zener. Y este estar en zona Zener o podría, y también puede venir por aquí y estar como diodo normal. Entonces tenemos que hacer hipótesis de qué puede ocurrir. Tenemos que hacer hipótesis de cómo estaría esto. Entonces, voy a bajarlo otra vez. Podemos hacer una hipótesis. Si esto circula por aquí la corriente, aquí tendríamos 3 voltios. ¿Vale? Como diodo Zener. Entonces, quitamos esto y lo sustituiríamos por una fuente de tensión en este sentido de 3 voltios. ¿Vale? Y podemos decir, bueno, y este otro, entonces, que esté funcionando como diodo normal. Sería así. Pero claro, aquí veríamos que tenemos un cortocircuito. Estamos aplicando 3 voltios aquí como en un cortocircuito, con lo cual estaría circulando corriente en este sentido. Así, en esta malla. Y que además sería infinita. O sea, una corriente muy alta. Con lo cual, si nosotros estamos considerando que estamos en zona Zener, la corriente de este debería ser negativa. No, esto no cuadra. ¿Vale? Así no cuadra. Imaginemos que está abierto, este de aquí. Y este de aquí conduce. ¿Vale? Entonces, vamos a probar esta solución. Aquí tendríamos una tensión en este sentido, en sentido contrario, que serían 3 voltios. ¿De acuerdo? 3 voltios en este sentido. Y por aquí estaría circulando una corriente que vendría en este sentido. Aquí caerían 7 voltios, ¿no? Y por lo tanto, la corriente sería en 7 miliamperios. ¿Vale? Vamos a ver si esto nos cuadra. Aquí la corriente I sub 1 de este, vista hacia la izquierda, sería menos 7 miliamperios. Bien. Estaría por aquí. Eso encaja. Pero en este diodo, la corriente es 0 y tiene tensión de 3 voltios, positiva en el 2, ¿no? Así que estaríamos como por aquí. Corriente 0, pero tensión positiva de 3 voltios, no encaja. Luego, esto tampoco puede ser. ¿Vale? Vamos a probar entonces que esté conduciendo este de aquí, ¿vale? Y que no esté conduciendo este de aquí, ¿sí? ¿Por qué esto no es posible? Porque, fíjate, este de aquí está soportando 3 voltios de tensión en este sentido. Y si yo represento esta tensión V2, sobre la característica de este, me queda en este punto. Si yo supongo que no está conduciendo, que su corriente es 0, la tensión debería estar aquí, en esta zona. La tensión debería estar en esta zona. Y en cambio me salen 3 voltios. La tensión tendría que ser negativa. ¿Vale? Y en cambio me sale una tensión positiva. Con lo cual, esta solución tampoco es la buena. Entonces, sí, 7 miliamperios sería porque yo aquí tengo 10 voltios, aquí tengo 3 en sentido contrario, así que me quedarían 10 menos 3, 7. ¿O visto de otra manera? 7 aquí, más 3 aquí, 10. Entonces, para este estaría bien porque está soportando V1, serían menos 3 voltios, con esta polaridad sería menos 3, ¿está bien? Y la corriente serían 7 miliamperios hacia la derecha o menos 7 miliamperios a la izquierda, estaría bien aquí. Pero no es correcto porque no es válido para el V2. ¿Vale? Entonces, vamos a probar, ya para acabar, la última hipótesis. Entonces, como la corriente viene por aquí, la otra hipótesis que nos quedaría sería que el diodo de abajo conduce como diodo normal. ¿Vale? Entonces, lo quito y lo sustituyo por un diodo normal. Estaría funcionando como diodo normal. ¿Vale? Claro, si yo aquí aplico, considero que este está como diodo normal, tiene tensión cero. ¿De acuerdo? Entonces, voy a suponer que este, que este de aquí, no está conduciendo porque si le aplico tensión cero sería como estar en este punto. Tendría corriente cero. Vamos a suponer que este está también abierto. ¿Vale? Y vamos a echar las cuentas. Entonces, ahora veríamos que la corriente que viene por aquí, ¿vale? Circula en esta malla y serían 10 voltios directamente entre un K. 10 miliamperios. El de abajo estaría cerrado y el de arriba lo consideramos abierto. Entonces, la corriente sería de 10 miliamperios e iría por el de abajo. Y ahora vamos a calcular este, por ejemplo, este estaría bien porque si echamos las cuentas serían 10 miliamperios circulando en este sentido. Esto sería como estar en un punto por aquí. Tensión cero y 10 miliamperios. ¿Sí? Sí. Está claro, ¿no? Y el de arriba vamos a verle. Solo queda comprobar la tensión. La tensión la tenemos que comprobar en este sentido. Menos aquí y más aquí. Y la tensión es V1. ¿Qué veríamos? Que es V1, cero. Tensión cero y corriente cero. Me sale este punto. Está correcto. Porque es el punto válido de la característica. Entonces, esta sería la solución. Conduce el de abajo como diodo normal y el de arriba se queda abierto y soportando tensión cero. No. Aquí hay que ir haciendo todas las comprobaciones. Yo puedo suponer todos los casos. Fíjate. Podría suponer que el diodo de arriba, que es el de 3 voltios, está o aquí, o aquí, o aquí. Puedo suponer esos tres casos. Y para el 2 puedo suponer otros tres casos, que esté aquí, aquí y aquí. Así que ahí tengo todas las combinaciones y tengo que buscar la que es correcta. Entonces, hay algunas que son absurdas que no podemos hacer porque si la corriente está claro que tiene que venir hacia aquí, pues está claro que este solo puede estar o como diodo zener o como diodo normal. Y no puede estar como el de arriba, no puede estar como diodo normal porque la corriente tendría que ir en el otro sentido. Entonces, con eso vamos descartando. Este de aquí, el zener, este de arriba, como con la polaridad de esta fuente de tensión, la corriente tiene que venir en esta dirección. ¿Vale? Entonces, la corriente, como mucho, le va a entrar por aquí, no va a salir por aquí. Así que solo puede estar o apagado o como zener. ¿Lo veis? Y el de abajo, lo mismo, la corriente la va a entrar por el ánodo. Así que no va a estar como zener. Solo puede estar o que no conduzca o que conduzca como diodo normal. O sea, que esté o aquí o aquí. ¿Lo veis? Pero ahora hacer vosotros el otro ejercicio que sería darle la vuelta a la batería de 10 voltios. Lo calculamos al revés. ¿Vale? Intentadlo vosotros en casa. O sea que se pueden hacer todas las combinaciones porque algo tiene que pasar en el circuito y algo va a funcionar. O sea que podéis darle la vuelta a un diodo, al otro, hacer todos los cambios, poner el diodo hacia la izquierda, a la derecha, la fuente de tensión hacia arriba, hacia abajo y resolver todos esos ejercicios. Así que ya veis, no es porque no haya ejercicios. Ejercicios nos podemos inventar todos los que queramos.